No, la buena gente, vamos a tomar malas y expansionistas decisiones con Humankind. Fijaos que nos estamos acercando a la última estrella de esta época clásica para poder avanzar, para poder pasar de era. No sé si pasaré de era porque, bueno, creo que vamos bastante bien en cuanto a fama, creo que podemos intentar explotar un poco más, como habíamos hecho en la era anterior. Es nuestra estrategia seguir, intentar, bueno, conseguir la máxima fama posible dentro de cada era, aunque es verdad que algunos de nuestros rivales están adelantando, están pasando de era, parece que por ahora nosotros llevamos ventaja, ya veremos si es así. Y después sí que he estado mirando pues qué tipo de civilización vamos a continuar o cuál puedo escoger. Ya os doy una pista que creo que vamos a ir hacia una que nos ayude, por ejemplo, a aumentar nuestra ciencia o nuestro dinero, que también lo vamos a intentar hacer a partir de ahora. Ya lo vamos a ver ahora, también me habéis dado unos consejos por comentarios que me son muy útiles, sobre todo en cuanto a la obtención de comida y demás, porque si vamos hasta aquí, recordad que tenemos algunos recursos por aquí que nos dicen que podemos obtener, vamos a ver si lo veo por aquí, por ejemplo, más dos de alimento en río. Y yo decía, bueno, esto realmente si no hay casillas que están regadas por río, como aquí por ejemplo en Perroseco lo vamos a poder ver, vamos a poner esta capa, veis que solo hay algunas que están irrigadas por aquí con el río. Tenemos esta de aquí, tenemos esta de aquí, incluso esta no está, tendría dos y yo sumaba realmente dos casillas. Pero me habéis dicho que no, que simplemente con todas las casillas que tenga el territorio de río, suma toda la comida. Hace un cálculo y dice, bueno, pues todas las casillas que tienes de río, más dos por cada una. Eso es un potenciador increíble. Pasa lo mismo, por ejemplo, con esta zona de aquí de más uno de industria por montaña, pedregal y demás, según el tipo de territorio. Así que esto cambia totalmente la partida, yo no lo estaba haciendo y lo voy a aprovechar al máximo ahora que voy a poder. También fijaos que estamos superando el límite máximo de ciudades. Eso al cambiar de edad también podemos cambiarlo, podemos añadir una ciudad más, un espacio más. Podemos después intentar negociar con estas ciudades libres que tenemos por aquí. Que fijaos que nos llevamos bastante bien, somos primeros por aquí. ¿Segundos por aquí? No, no, no. Mira, te voy a dar 100 de oro y vamos a quedar de primeros. No vaya a ser que este que está también interesado, pues de repente nos venga por aquí a atacar o algo similar porque tome el territorio. Y después os decía de expansionista, estamos a punto de conseguir esta última estrella. Pues quizá este territorio de aquí que tenemos en el sur, que es el único que ahora mismo parece que queda libre. Y estos dos del norte que quedan por aquí, voy a quitar esta pantalla para que lo veáis, pueden ser unos buenos candidatos para expandirnos porque no tenemos más sin meternos en problemas. Es verdad que tenemos por aquí un pueblo libre que, por cierto, está siendo convencido por otros antes que por nosotros. Por ahora tendría que darle mucho dinero. No sé si es lo que más me conviene. Voy a darle un poco más de... a ver si me sale ahora mismo el nombre, perdón, de influencia. Voy a darle un poco más de influencia para ver si superamos a esta pujante. A ver si podemos estar de primeros y por lo menos no recibimos ataques de esta gente. Después podremos quizá pues contratar algún mercenario para intentar pues ponerle un poco las cosas complicadas a los griegos, nubíos o lo que quieran ser. Y nosotros mientras avanzamos. Tenemos las ciudades por aquí, ya se ha desplegado. Por ahora creo que están todas menos Luluban por aquí, sin tomar decisiones. Así que nos vamos a venir hasta Luluban. Vamos hasta aquí. Y fijaos que tenemos 6 de alimento, tenemos espacio para más campesinos. Así que aquí no habría problema. Podríamos esperar a que llegue más gente y aprovechar el territorio, por ejemplo, para lo que os decía. Para ganar dinero e influencia, por ejemplo. Si utilizamos directamente el distrito especial de nuestra cultura. Porque si vamos a pasar de era, pues no hemos construido prácticamente nada de esto. ¿Lo podríamos construir por aquí? Pues mira, por aquí me está diciendo que obtendría 14 de oro y 10 de influencia. Esto está muy bien. Es verdad que perdería 1 de comida y 2 de industria. Pero me da un poco igual, la verdad. Podría explotar esto un poco más. Y avanzamos por ahí. Lo voy a hacer. Mira, vamos a construir esto por aquí. Nos va a llevar un ratillo. Podría pagar directamente. Vale, pero voy a dejar que continúen un poco. Después voy a ganar bastante oro. Aunque incluso esto me ayudaría a recuperar el oro bastante rápido. Vamos a dejar eso por ahí. Y continuamos. Creo que no me queda ninguna ciudad más ociosa es posible. Creo que no. Veo a todas ocupadas. Perfecto. Y por aquí sí que tengo un ejército pendiente de qué va a hacer. Estaba defendiendo esta zona, este territorio. Pero quizá me venga bien para venir hasta aquí y tomar esta zona de aquí. Así que mira, te vas a venir por aquí. Te vas a venir aquí a dar una vuelta. Eso es. Vamos a ver si llegamos hasta este territorio. Y tomamos este de aquí para expandir, por ejemplo, nuestra capital. Podríamos mejorar también nuestro ejército. Por ejemplo, tenemos 281 de beneficio. Cambiar estas unidades nos costaría 180 cada uno, pero también pasaría a tener un mantenimiento mucho mayor. Tenemos uno de oro y estos no me lo está poniendo. No me lo está poniendo. Sé que se ha actualizado el juego y ahora no me lo está poniendo. Pero yo creo que esta gente tenía 8, ¿es posible? 8 de mantenimiento. Creo que sí. No me lo está poniendo. Esto sí que es raro. Lo ha actualizado el juego y parece que ahora no te lo pone. Pues no me gusta. No me gusta. Antes me gustaba más que te pusiese cuál era el coste realmente del mantenimiento de la unidad. Y ahora no me lo está poniendo. Seguro que aquí en la pantalla de la ciudad sí que te lo sigue poniendo, ¿verdad? Por aquí veis 8. Pues me gustaba más antes. Me gustaba más antes cuando podías poner directamente aquí y ver el coste de mantenimiento de las unidades y si te compensaba o no mejorarlas. Aquí no me lo pone. ¿Veis? No me gusta. No me gusta. Me gustaba más como antes. Por favor, recuperad eso, por favor. Vamos a pasar de turno. Avanzamos. Voy a tener que escribirle a los desarrolladores como si fuese alguien importante. Vale. Está calculando. Por aquí tenemos una unidad pendiente de movimiento. Seguramente sea esta. Pero vamos a decirle que se acerque mucho más a esta zona. Primero por aquí. Y creo que le queda un movimiento más. Eso es. Te vas a venir 2. Mira, pues magnífico. Uno por aquí. Otro por aquí. Perfecto. Ya estamos en este territorio. Y podríamos ver si me recomienda conquistar por aquí alguna zona. No me recomienda nada. ¿Tendríamos algo de comida por aquí? Pues mira, por aquí tenemos 7, 6. Por la zona de río normalmente es la que mejor se puede aprovechar. Por aquí no me dices nada. Por aquí quizá. Aquí, a ver. No. Creo que va a ser en la parte del río donde mejor se aproveche, ¿verdad? Por aquí nada porque es otro territorio. Por aquí nada. Por este río. Mira, 9 por aquí, ¿eh? 9. Interesante por aquí. 9 y 9. 9 y 11. Pues te vas a venir hasta aquí. 9 y 11. Asignado. Vas a tardar unos cuantos turnos porque tenemos por aquí el río. Tenemos que bajar por aquí. Pero bueno, creo que va a ser la mejor zona. ¿Tenemos que hacer algo en alguna de las ciudades? En principio, no. Vamos a ver cómo están de comida. Perro seco no tiene absolutamente nada. Está ayudando aquí. ¿Tienes problemas para la comida? No. Más 1 en 97. No hay problema. Por aquí, ¿alguno más con problemas de comida? Menos 3 en gato mojado. Esto ya lo he revisado. No hay problema. Creo que está todo bien. Por aquí, 4. Bueno, bueno, bueno. Por aquí están justos. Habría que ver. Voy a avanzar. Yo creo que por ahora no tienen problemas. Lo habíamos mirado. Así que voy a tener fe. A ver. Tenemos una nueva investigación realizada. Perfecto. Por aquí. Tenemos un espacio más disponible para cada ejército. Eso nos va a venir muy bien. Por si nos metemos en problemas. Para hacer ejércitos o bloques de ejércitos mucho más fuertes. Y también tenemos la balista. Por si queremos hacer algún tipo de asalto a alguna ciudad. Algún asedio. Así que perfecto. Tenemos pendiente esto. Nos estamos acercando también a las estrellas de científicos. Así que perfecto. Vamos a estudiar algo más. Fijaos que cuando pasamos de ERA. Lo que os decía. Tenemos por aquí más uno en máximo de ciudades. Y por aquí. Tenemos la capacidad de unir ciudades. Eso nos va a venir genial. Pero seguramente lo primero que hagamos. Es el dominio marítimo. Porque era una de las hazañas. Para conseguir más fama. Vamos a continuar con lo que tenemos por aquí. Por ejemplo. Si lo que queremos es algo rápido. Estas dos. Nos llevan solo dos turnos. Aunque por aquí. Creo que había algo interesante. De influencia y de fe. Los usaré tan pronto. Yo creo que no. Me va a dar un poco igual lo que estudia ahora mismo. Voy a poner quizá esto. Que me da más uno de fuerza. De combate para unidades en el distrito. O adyacentes. En el puesto avanzado. Bueno. Quizá. Por aquí. Tampoco tengo cosas que me vayan a llamar mucho la atención ahora mismo. Por aquí. Menos 10% del coste de dinero de todos los recursos a comprar uno mediante intercambio. Bueno. Tampoco. Tampoco. Y esto por aquí. Bueno. Bueno. Cuidado. Cuidado esta nave. Bien. Puede aplicar a bordo. Recibe daño si pasa turnos consecutivos en aguas profundas. Eso es lo que me fastidia. Pero bueno. Quizá podamos navegar con ellos. Y llevar a otras unidades a otro continente. Esto sí que me podría venir bien. Lo que pasa es que me llevaría más tiempo. Voy a acabar primero con esa estrella. Vamos a poner fortificaciones por ejemplo. Y después ya veremos. Quizá esto. Que me llama la atención la influencia y la fe. Vamos por aquí. Vamos a explotar mucho más eso. En cuanto tengamos nuestra estatua de Zeus. Nos ponemos a repartir un montón de funciones en todas las ciudades que tenemos por ahora. Trabajando en esto. ¿Me queda alguna ciudad odiosa ahora mismo? No. ¿Verdad? No. Y por aquí. Ordenar movimiento. Claro. Para estos de aquí. Pues que avancen. Que avancen. Quizá tenga algún soldado por aquí para llegar hasta el norte. Mira. Tengo estas tres unidades por aquí. Que les va a venir muy bien darse un paseo hasta esta zona de aquí. Así que vais a avanzar hasta aquí. Venga. Quizá avanzando. A ver si encontremos por aquí alguna zona que explotar. Para poner un puesto avanzada. Lo mismo por aquí. A ver si no hay ningún pueblo libre. Y podemos unir. Anexionar. Con Luluban. Quizá por aquí. O con algún territorio. Que no esté consiguiendo mucha comida. Quizá lo podemos compensar. Vamos a verlo. Pasamos turno. Estamos ya en el 103. Aumento de población en Luluban. Vale. Vamos a ver si esto es asumible. Es asumible. Es asumible. Tenemos cinco de superávit. Por ahora están produciendo ocho. Puede venir más gente de campesinos. Y van a producir ocho de comida cada uno. Sin problema. Tenemos los ejércitos que se tienen que mover. Así que moveos. Por favor. Eso es. Siguen avanzando. Vamos a ver si esta gente ahora mismo puede ver. ¿Dónde compensa más? No me lo dice. Poner un puesto avanzada. A ver si podemos tener algo de comida por aquí. Bueno. 11 y 2. No está nada mal. 11 por aquí. No está nada mal. Lo que pasa es que la producción es muy baja. Por aquí no hay ningún río. Por aquí no hay nada. Poca comida por aquí. Poca comida por aquí. No. No. Me compensaría mucha comida en esta zona. Y hay mucho río. Pero si lo anexo a Luluban, Luluban puede explotar el río. Y quizá lo mejor es que tenga industria, ¿verdad? 6 y 8 me parece bien, ¿eh? 6 y 8 lo veo como buena apuesta, ¿eh? Venga. 6 y 8. Os venís hasta aquí. Montadlo aquí. Y después lo intentamos anexionar a Luluban. Continuamos. Terminamos turno. Ahora vamos más rápido. Mientras no tengamos más cosas que hacer. Es verdad que no me estoy metiendo en líos. Lo estoy intentando llevar de forma pacífica. Aunque parece que los griegos no están muy de acuerdo porque empiezan a mover unidades por aquí. Hemos investigado las fortificaciones. Perfecto. Podemos quitar esto. Tenemos una estrella más. Perfecto. Y podríamos pasar de era. Bien. Tenemos 3427 de fama. Estamos de primeros. Fijaos en los segundos. Les queda solo una estrella, ¿eh? A ver. A ver. A mí realmente quien me interesa. Os lo voy a enseñar por aquí. Está dominando las características de cada uno. Y creo que los que más me interesan ahora mismo serían los francos. Porque tienen más influencia. Ahora mismo es donde picamos más. En la influencia. En la ciencia. En el oro. Es donde picamos más. Y tiene una unidad bastante fuerte si conseguimos dos de caballos. Fijaos. Es bastante fuerte. 39. No está nada mal. Y por aquí. También aumenta la fe. En su distrito especial. Y nosotros estamos intentando hacer bastante fuerza con nuestra fe. Creo que nos estamos expandiendo bastante bien. Creo que estos territorios. Tanto este de aquí. Como estos del norte. Van a ayudar mucho a expandir nuestra fe. A hacer que esta gente. Se pase directamente al chamanismo. Vamos a ver si es verdad. Si esta gente se consigue pasar al chamanismo. Hará mucha fuerza en esta zona. Tanto en el norte como en el sur. Y ya veremos si le ponemos problemas a los griegos. Yo creo que sí. Por ahora también nuestros principios son bastante fuertes. Yo creo que están yendo bastante bien. Tengo creo que algunos pendientes. Tengo dos pendientes de aprobar. Por ahora no voy a gastar toda esta influencia que estoy ganando. Porque quiero usarla para anexionar nuevos territorios y demás. Así que. Vamos a ver que tenemos por aquí pendiente. Un ejército hacioso. Vosotros. ¿Habéis montado el puesto avanzado? Magnífico. Magnífico. Ah, que ya ha terminado. Pero maravilloso. No quiero montar un puerto ahora mismo. Porque tengo uno aquí realmente cerca. Lo que sí que me vendría bien es anexionar este territorio. ¿Lo podría hacer con la capital? Pues mira. Tienen nueve de alimento. Doce de industria. No tienen a ningún ciudadano. Y por aquí. Cuatro de alimento. Bueno. Bueno. No es mucho. Podrían después explotar algo del río. Toda esta zona del río la podrían explotar en la capital. Que también está bastante bien. Esta zona también tiene río. ¿Podría estar bastante bien para la capital? Creo que sí, ¿verdad? Podemos intentarlo. Con nueve al no tener ciudadano ninguno. Es posible que puedan aguantar sin problema. Producen ocho. Cuatro. Sí. Podemos anexionar. Anexionar por tres cuarenta y dos. Anexionamos. Catorce de superávit. Perfecto. En dos tendrían uno más. Es asumible. Perfecto. Por aquí estamos consiguiendo bastante dinero. Bien. Y esto lo van a terminar en un turno. Que van a conseguir más dinero. Más comida. Perdón. También. Van a bajar en estabilidad. Aunque por ahora es asumible. Y después podemos poner incluso distritos por aquí. Para conseguir más influencia y más oro. Pero también esto del río nos puede venir muy bien. Ahora sí que lo podemos utilizar en cinco. ¿Veis? Y tenemos bastantes casillas ahora con río. Todo esto por aquí. Todo esto por aquí. Bueno. No son muchísimas. Pero algo es salto. Yo creo que se podría aprovechar. Podríamos mirarlo. Aunque quizás seguramente lo siguiente sea un distrito. Un distrito de estos. Para conseguir más influencia y más oro. Puede ser. Puede ser. Puede ser que lo aproveche. Cuanto más grande es el territorio. Lógicamente estas cosas nos compensan mucho más. Porque tendríamos por aquí más zona de río. Más zona quizá de piedra o de montaña. Por ahora lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a ver qué tal va a estar la influencia. ¿Veis? En cuatro se va a convertir al chamanismo. Va a ser un territorio que va a hacer mucha más fuerza también aquí. Que parece que ya está influyendo en esta ciudad libre. Y quizá podamos hacer mucha más fuerza en toda esta zona de aquí. Bien. Bien. Incluso con la estatua de Zeus va a ser mucho mayor. Tenemos por aquí. Escoger una cultura. No. Por ahora no. Un ejército ocioso. Vosotros. Que al final ¿qué vais a hacer? Podéis estar por aquí. Podéis mejorar. Incluso os podéis cambiar. No produzco suficiente oro por ahora. Me parece a mí. Lo que voy a hacer es moveros. Quizá. Ahora que está anexionado este territorio. Hacia gato mojado. Sí. Yo creo que sí. Porque están dando bastantes problemas por aquí. Los griegos. Esta gente más o menos me va a servir de muro. Porque están en medio. Nos llevamos ya mejor con ellos que los otros. Los otros que los intentan sobornar. Así que mejor nos vamos a venir nosotros hasta aquí. Por nuestro territorio si es posible. Por favor. Gracias. Por aquí. No. Por aquí. Venga. Por aquí. Por aquí. Os vais a mover por aquí. No quiero entrar en este territorio por si acaso. Aunque en principio nos estamos llevando bien con ellos. Hemos llegado a la tercera fase de esa gráfica. Así que por ahora vamos a esperar. Y con estos territorios. ¿Cómo vamos? Por aquí. Segundos otra vez. Pues otro cien de oro. No quiero que nadie me cambie esto. Y aquí lo mismo. Otro cien de oro. Nos ponemos nosotros de primeros. No vaya a ser que os convenzan. Porque si estamos de primeros. Alguien no puede directamente asimilarlos. Tendría que ponerse ellos primero de primeros. Antes de asimilar. Así que bien. Por aquí ya han llegado. Supongo que podrán montar esto sin problemas. Vamos a decirle que se muevan. Eso es. Perfecto. Ya tenemos por aquí una nueva era. Ya lo sabemos. Vamos a escoger más tarde. Bien. Por aquí tenemos a punto ya estos dos territorios anexionados. Bien. Creo que no me ha contado el que acabamos de anexionar aquí abajo. ¿Verdad? Creo que no. Creo que no. Porque creo que me faltaban dos. Realmente. Y me siguen faltando dos. Ya veremos si me ha contado o no. Ahora cuando pasamos el turno. Pasamos el turno. No me cuenta. Vale. Hemos conseguido 15 barrios agrícolas. Perfecto. Vale. No sé si nos sirve para algo. El tener 15. Pero bueno. Nos ha felicitado. Ahora mismo lo que voy a hacer. Aquí. En nuestra capital. Es. O exploto la zona de río. Para conseguir mucha más comida. Aunque por ahora. Tenemos espacio de sobra. O nos venimos por aquí. Primero por aquí. ¿Verdad? Ya que estamos a punto de pasar de era. Venga. Vamos a explotar más todo esto. ¿Dónde te podemos poner? Mira. Por aquí. 14 de oro. 7 de influencia. Perdón. No está nada. Nada mal. Me falla hasta la voz. Solo de verlo. 14. 7. Por aquí. Nada. Nada interesante. Por aquí. Nada interesante tampoco. A priori. Es el mejor lugar. Así que vamos a utilizar este de aquí. Va a bajar la influencia. Lo sé. Vamos a ver si después tenemos que hacer algo. Pero bueno. Podríamos incluso ayudar en la estatua de Zeus. Pero quedan tres turnos. Supongo que ellos mismos se van a apañar. No hay problema. ¿Queda alguna ciudad ociosa? No. ¿Verdad? No. Están todos prácticamente con la estatua de Zeus. Están a punto de terminar. Y por aquí sí que me queda un ejército. Aquí. Que está montando este puesto avanzada. Y le queda un turno. Pues mira. Os vais a empezar a desplazar hacia el norte. Hacia aquí. Por aquí. Venga. Por nuestras tierras. A ver si llegamos a este territorio. Y podemos conseguir este territorio también. Aunque tengo aquí unas unidades. Que me pueden servir. Tranquilamente. Están aquí esperando. Mira. Vamos a acercarnos hasta aquí. Eso es. Estamos en este territorio. Parece que no hay nadie. Vamos a ver si me aconseja algún lugar. No. Volvemos a lo mismo. Supongo que por aquí necesitamos mucha comida. Porque esta gente no tiene absolutamente nada. ¿Por aquí puede haber algo de comida? No. No hay nada. No hay nada. Y por aquí. Tres. Dos. Muy poca comida por esta zona. Va a ser una zona de producción. Sobre todo. Aquí había visto cinco. Siete por aquí. Bueno. Algo salgo. Siete y cuatro. Siete y tres. Me voy a quedar con siete y cuatro. Seguramente. Seguramente. No veo nada mejor. Hagan sus apuestas. Por aquí no veo nada mejor. Siete y cuatro. Siete y cuatro. Venga. Quedáis aquí. Montamos un puesto de avanzada por aquí. Que va a tardar cuatro turnos. ¿Vale? Vosotros os vais a quedar aquí esperando por ahora. Y vosotros ya que estáis acercándoos hasta aquí. Pues os vais a quedar por aquí un rato. No hay problema. En un turno tenemos esto. Perfecto. Estos dos puntos los vamos a tener con estos dos territorios. Supongo. Tendríamos una estrella más. Y creo que también podríamos conseguir alguna más. Porque fijaos. Esta la vamos a conseguir. La primera. El resto. Está claro que no. La de tecnología. Creo que la podemos conseguir. Porque podemos descubrir cosas de esta era bastante rápido. La de ciudadanos. La de población. Creo que también. Realmente está bastante asequible. Con ocho personas más lo podríamos conseguir. La de influencia. Vamos bastante rápido. Una. Al menos la vamos a tener seguro. Seguro. La de oro. Bueno nos vamos acercando poco a poco. Ahora con los nuevos distritos. Quizá lo consigamos. Vamos a ver si al terminar. Con la estatua de Zeus. Hacemos distritos especiales. Y conseguimos esta. Y esta. Rápido. La de influencia. Y la de oro. Y por aquí. Conseguir distritos. Pues mira. Con los nuevos distritos. Seguramente sí. Porque tendríamos. Nada con cuatro más. Otra estrella. Pues podemos conseguir tranquilamente. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis estrellas más. Esto se va a tener. Formar en bastante fama. Yo creo que sí. Podemos intentar exprimir esto un poco más. Venga. Seguimos. A ver si nos quitan los francos. Tenemos por aquí. Un ejército. Que está a punto de terminar sus movimientos. Estos de aquí. Vale. Que siguen hacia gato mojado. Perfecto. Y terminamos turno. Turno ciento seis. Bien. Poco a poco nos vamos acercando a la mitad de la partida. En cuanto a turnos. Un agravio disponible. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que ha pasado aquí? Los griegos. Los griegos se han anexionado a la ciudad independiente. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si nos llevábamos nosotros mejor que ellos. ¿En serio? No, no, no. Exigir. Exigir este territorio. Pero ya. Lógicamente no van a aceptar. ¿Cómo que canallas? Pero bueno. ¿Pero y esto? 50 de apoyo. Nosotros estamos en 100. Tenemos más 15. Ellos ahora mismo no tienen negativo. Las relaciones por ahora se mantienen en paz. Por ahora no nos hemos atacado. Aunque bueno, bueno. No me fío mucho de esta gente. Se han añadido, eh. Se han añadido. Pero nuestra idea de coger a esta gente y después utilizar mercenarios para atacarlos. Parece que no se han escuchado. Creo que tienen espías. Claro. Esta zona ahora está anexionada. Por aquí puede haber problemas también. No sé si mover todo este territorio o toda esta gente a este territorio y mantenerlo aquí en la capital. Porque ahora tienen esta zona. Supongo que sí. Es mejor por aquí porque tiene más opciones de que la ataquen por todo lo que tiene alrededor. Así que nos vamos a seguir moviendo hacia aquí. Venga. Por aquí. Avanzamos. Además tenemos por aquí una ciudad ociosa. Luluan. Vale. Perfecto. Vamos a ver qué tienen por aquí. Más uno en 10 turnos. Tiene espacio para él. Perfecto. Ahora podríamos intentar anexionar con este territorio que ahora ya ha terminado el puesto avanzada. Perfecto. Tiene incluso por aquí unas gemas bastante interesantes que podríamos explotar. Es más. Sé que perdemos por aquí por ejemplo oro e industria. Pero podríamos montar esto rápido. Aquí. Uno aquí. Para explotar estos recursos rápido. Eso es. Así no tenemos que esperar turnos. Y ahora intentar anexionar con Luluan. Yo creo que sí. Esta gente ahora mismo no tiene a nadie. Son 6 de alimento. 11 de industria. Que nos va a venir bastante bien para acelerar cualquier proceso. Así que por qué no. Por qué no. Tendríamos 10 de alimento. Venga. Tendríamos 63 de industria. Es posible. Vamos a ver. Así es. 10 de alimento. 63 de industria. Perfecto. Todo esto controlado. Y por aquí tenemos espación para 3 más. Así que no hay problema. Tenemos comida suficiente. Aunque podemos después poner seguramente lo de más 2 en río y demás. Vamos a explotar un poco más esto. Vamos a crear más oro y más influencia. Venga. Vamos a hacerlo. 8 turnos. ¿Dónde nos lo recomiendas ahora? En ningún lugar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En ningún lugar me lo recomiendas? ¿No me recomiendas otro? ¿Por qué no? No se puede hacer porque ya hay una copia de este distrito en este territorio. Ah, vaya. Vale, vale. No puedo hacer más. Bueno, pues nada. Mantengo solo uno. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo de más 2 en río seguramente. Mira, me habéis dicho también que el más 5 de alimento por caballos ya influye directamente si tú los tienes. No tienes que tenerlos dentro del territorio. Pero como por ahora solo tengo uno, creo que puedo conseguir otro por algún lado. Por ejemplo, explotando esto de aquí. Y cuando tenga a perro seco, ¿es perro seco el que está aquí? Creo que sí. ¿Está ayudando? Sí. Creo que es perro seco el que tiene este territorio. Puedo explotar los caballos después y cuando tenga 2, pues hago eso. Ahora mismo voy a hacerlo de río. Venga, ¿por qué no? Vamos a ponernos con el río y a ver cuánto aumenta. Fijaos que tenemos 10 de alimento. Podríamos verlo ya. Tenemos oro suficiente. Mira. Tenemos 10. Según mis cálculos anteriores, esto tendría que sumar 4. Pero no, tiene que sumar mucho más por toda esta zona de río que tiene. A ver cuánto suma. Terminamos. Fijaos. 14 más. 14 más. ¿Considera que hay 7 casillas de río? Yo creo que hay más. La verdad. Creo que hay más. Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero por aquí también, ¿verdad? E3. Quizá cuenta las libres. Porque por aquí también hay. ¿Veis todo lo que hay por aquí? No sé cómo lo calcula. Pero bueno, os ha dado más 2 en río que nos viene bastante bien. Podría hacer esto también para seguir sumando comida. ¿Por qué no? Y vamos a acelerar mucho más este proceso de conseguir gente por aquí. O puedo intentar mejorar a lo mejor algo más por aquí de oro. O quizá de ciencia. ¿Consigamos más ciencia? Estamos bastante bien, ¿eh? Creo yo ahora mismo. Por aquí. En boscaje y bosque. Tenemos bastante bosque por aquí. ¿Veis todo esto? Es bosque, bosque. También nos podría ayudar para conseguir más industria. Estamos en 63. Es bastante bueno, la verdad. No sé qué me puede compensar más para este distrito. La verdad. Ayudar en esto lo cambia en uno. Mira, lo cambia en uno. Voy a esperar. Y así mientras me lo pienso. Venga. ¿Qué más tenemos por aquí? Un ejército pendiente. Nada. Vosotros os quedáis aquí mientras defendiendo este puesto de avanzada. Y tenemos por aquí ordenar el terminar movimiento de este ejército que se viene a Gato Mojao. Avanzamos. Ya os habéis movido, en serio. Habéis llegado solo al río. Perfecto. Pues venga, 107. Bien. Ya tenemos una nueva investigación. Perfecto. Creo que conseguimos incluso nueva estrella o estamos cerca. La hemos conseguido, creo yo. Fijaos que nos queda uno. Si anexionamos el norte, ya tenemos esta también. Por aquí en oro lo estamos consiguiendo. Perfecto. Y por aquí podemos empezar con la influencia en las plazas centrales. También tenemos por aquí más ciencia e incluso fe. Magnífico. Perfecto. La nueva estrella. Y podemos tomar una nueva maravilla porque hemos terminado con nuestra estatua de Zeus. Perfecto. 100 más de fama. Perfecto. 3.693 de fama. Bueno, no está nada mal. Frente del segundo, 1943. Vale, no está nada mal. Esto lo cerramos. Tenemos por aquí que hay un cambio de actitud con un desconocido. ¿Cómo? Que piensan diferente de nosotros. Son los godos. Son los godos. Pero nosotros no los hemos encontrado, ¿verdad? ¿Dónde están los godos? Ah, mira. ¿Será porque están aquí? Se han paseado con un barco. Esta gente se ha paseado por aquí, por nuestras aguas. Quizá. Han llegado hasta esta zona. Es posible, ¿eh? Ahora tenemos este territorio, quizá por haber conquistado este territorio de aquí. Hemos descubierto un poco más de mapa. Es posible. Lo que parece es que ellos tienen más dos de apoyo, ¿vale? Bien. Y nosotros, por ahora, nada. ¿Por qué tiene más dos de apoyo? Vamos a ver. Por tener menos apoyo bélico que el valor de equilibrio durante la paz. Creo que me está haciendo un contrato un poco raro. Creo que me está poniendo una cláusula aquí que me marea. Pero bueno, sabemos que estos son los que tienen 798. Son los últimos. Interesante. Esto es bueno saberlo. Esto es bueno saberlo. Estos son los últimos. Así que bien. Bien. Los podemos mantener a raya. Quizá podamos conquistar, quizá por aquí, lo primero. Es posible. Sabemos que son los últimos. Supongo que su fuerza militar será menor. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Hemos perdido un territorio. Este territorio era nuestro. Hemos perdido un territorio. Nos han quitado nuestro puesto avanzada. Pero bueno. Y nadie dice nada. Y nadie avisa. Están sido los griegos, seguro. Pues tenemos que mandar una unidad para aquí. Para recuperar esta zona. Vosotros hacia dónde vais hacia allí. Pues os vais a venir hacia el norte. Vamos hasta aquí. Nos han quitado el puesto avanzada. Y por aquí, ¿dónde estaba? Mira. 12-10. Estaba por aquí. Pues vamos a colocarlo por aquí. Pero bueno. Por eso no habíamos conseguido esta estrella. Por eso me parecía a mí que nos faltaban dos. Nos quitaron un puesto avanzado aquí. Serán malditos. Y por aquí. ¿Cómo vamos de influencia? Bueno. Aún se mantiene la fe. Vale. Vamos a ver si este territorio va a ayudar. Mira. El chamanismo un 1. Esto va a hacer mucha fuerza por aquí. También esto después hará fuerza hacia allá. Bien. 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 Y lo mismo por aquí. Vale. Esto ha perdido algo de fuerza. Luluban. Porque ha perdido este territorio. Pero después lo anexionamos. Seguramente era de ellos. Pues no lo sé. No sé si era de Luluban. O de Perro Seco. La verdad. Perro Seco. ¿Cómo está? Cero de alimento. Más 1 en 91. Quizá era de Perro Seco. Lo veremos. Lo veremos si le hacía falta a este territorio. Por eso va a crecer tan lento. Vale. Bien. Ahora sí que tenemos un montón de ciudades ociosas. Tenemos que investigar algo. Nos vamos a poner hasta aquí. ¿Qué podemos poner a investigar? Pues supongo que lo que sea más rápido. ¿Verdad? Porque esto ahora mismo tampoco es que nos vaya a hacer ningún cambio. Por aquí tampoco. Pues me voy a quitar cosas de encima. Esto de aquí, por ejemplo. Después nos quitamos esto de aquí. Me voy quitando cosas de encima. Antes de pasar a la época. Y quizá podamos limpiar toda esta tecnología antes de pasar. No lo sé. Dependiendo de las estrellas que pueda conseguir. Que no me quedan muchas, la verdad. Tendríamos esta. Tendríamos esta con dos más. Lo vamos a conseguir. Tendríamos esta. La siguiente seguro. Ya veremos cuánto es el siguiente objetivo. Esta. Supongo que sí. Lo de los distritos. Ahora lo vamos a hacer. Tenemos un montón de ciudades libres. Esta la vamos a conseguir. Y esta también. Yo creo que la podemos conseguir. Venga. Vamos a por ellas. Los griegos nos han perdonado un agravio. Pero vamos a ver. Los griegos cuántos agravios perdonan. Si no tienen ninguno. ¿Veis? Cero. Y siempre están perdonando agravios. Pero qué agravio perdonáis vosotros. Si no tenéis ninguno. Si me habéis intentado aquí asaltar a un territorio. Y todo para que tengáis más apoyo. Yo creo que los griegos están jugando sucio. No me fío de esta gente. De esta gentuza. Vale. Vamos a montar ese puesto de avanzada por ahí. Fijaos dónde están. Fijaos dónde se están colocando. Esta gente. No me fío nada de ellos. Seguro que intentan venir hacia algún territorio de aquí. Al estar apartando estas unidades. Por aquí ya veríamos si se están colocando por aquí o no. No me fío nada de ellos. En cuanto tenga este territorio. Quizá mueva estas unidades del norte. Sí. Yo creo que sí. Puedo mover estas unidades. Estas de aquí. Eso es. Vamos a movernos hacia la zona. Perdón. De los griegos. A ver qué podemos hacer. Y vosotros sois tres. Dos. Podríais incluso venir hasta aquí. Pero por ahora no. Vamos a seguir moviendo estas unidades. Por aquí se pasea muchísima gente. Vosotros estáis en son de paz. Pero os estáis paseando mucho por aquí. Muchos os estáis paseando. Y por aquí cómo vamos. De segundos. Venga. Dos cientos de oro por aquí. De primeros. Y los de al lado. Perdona. Han desaparecido. Pero el territorio. Ah, que lo han absorbido. Ah, no. Están aquí abajo. Vale, vale, vale. Ya me estaba asustando. Digo, ¿cómo ha cambiado esto? Dos cientos más por aquí. Y de primeros. Bien, 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 bien. ¿Todo tenemos? ¿Todo listo? Vale. Ciudades. Bien, a ver. Ahora mismo estamos en malas decisiones. O en perro seco. Estamos en perro seco. Podemos ponerle más comida por el río. O podemos poner un distrito de estos. Un distrito de estos sería 15 y 11. 15 y 11 tampoco es que estén muy bien de estabilidad. Aunque vamos a pasar 81. Esto le va a bajar 10. Vale. Podemos utilizar lo de los caballos también en dos turnos. Nos va a ayudar. Y en cuatro, no. Esto es para los caballos. Por aquí riego en cinco. Bueno, me da un poco igual. Voy a aprovechar esto primero. Antes de que cambiemos de era. Vamos a colocar uno por aquí. Venga. 1183. Demasiado caro. No lo voy a pagar, ¿eh? Vamos a hacerlo poco a poco. Y por aquí ya han terminado. Esto es igual. No me permite colocar otro. Ah, sí. Aquí me lo permite. No me lo permite en la misma ciudad. Pero por aquí sí, ¿verdad? Interesante. Entonces voy a aprovechar y voy a colocarlo por aquí. 18-7. Magnífico. Eso nos va a venir muy bien. El producir mucho oro para después tener unidades fuertes. Que lleven un salario fuerte. Vale. Bien. Dejamos eso por ahí. Bien. Siguiente ciudad. Vale. Caramba. Vamos a ver qué puedo hacer. Quizá un distrito igual. Pues seguramente. Mira. Por aquí 15-7. Lo vas a construir por aquí porque tú estás creciendo muy lento. En 35 turnos. Puedes venir hasta aquí. Ya veremos. Ya veremos si después puedo conseguir un poco más de alimento para que aguantes aquí. Siguiente ciudad. Vale. Moche. Moche. Tiene alimento suficiente. Puede añadir más granjeros por aquí. Vale. Pues entonces vamos a hacer lo mismo. Un distrito por aquí. Mira. 15-11. No está ocupado. Pues aquí. Aprovechamos este distrito especial y vamos a producir mucho más oro. Mucha más influencia. Y vamos a poder conseguir estas estrellas mucho más rápido. Quizá las siguientes. Ya veremos. Pasamos de turno. Aumenta su estabilidad. Perfecto. Y un territorio se ha convertido a nuestra religión. Perfecto. Perfecto. Este territorio de aquí nos viene genial. Es el que acabamos de anexionar con nuestra capital. Así que va a influir directamente en esta zona de los griegos. Que por cierto la han tomado. Pero la religión está afectando mucho directamente en esta zona. Así que perfecto. Por aquí cómo vamos. Por cierto. Ahora que tenemos la estatua. Lenta. Lentamente. Lentamente. Pero cada vez tenemos más fieles. A ver si conseguimos llegar a los 80. Yo supongo que con estos dos territorios cuando cambien. Fijaos que quedan uno en el chamanismo y dos en el chamanismo. Van a cambiar. Van a hacer más fuerza. Sobre todo en este territorio. Y ya veremos qué podemos conseguir. Y este de aquí. Ya lo tenemos. No han terminado. ¿Verdad? No tenéis que avanzar. Pues avanzad. Por favor. Avanzad hacia ahí. Eso es. A ver si conseguís. He puesto avanzada pronto. Bien. Tenemos también un evento disponible. Tenemos un montón de unidades por aquí pendientes. Vosotros estabais viniendo hacia el sur. Y con eso vais a continuar. Por favor. Bien. Tenemos una ciudad ociosa. Gato mojado. Perfecto. Ahora mismo tiene alimento. No. ¿Va a producirlo? Puede producirlo. No va a ser suficiente. Pero es en 45 turnos. Así que quizá podamos producirlo. Explotando el río. ¿Esto ya lo habíamos colocado? No. Así que lo voy a colocar. Por aquí. 16-7. 18-7. La avenida está aquí. 18-7. Aquí. 1.516. Ahora estoy produciendo mucho oro. Podría pagar y acabar antes. ¿Cuánto produce esto? Más 5. Esto habíamos dicho 18-7. ¿Verdad? 7 por ahí. Mucha pasta. Voy a esperar un poco más. ¿Vale? Y el evento. Magia animal. Vale. A medida que se acerca la cosecha. El pueblo empieza a preocuparse. Con tantas granjas esparcidas por el imperio. El año pasado. Una plaga de roedores. Sobre todo ratas y ratones. Saqueó los graneros. No obstante. Se rumorea. Que una aldea emprendedora. Mitigó el problema con gatos. Aunque también sabes. Que los marineros. Usan una especie. Nueva de depredador. Llamado hurón. ¿Cuál de ellos emplearás de manera oficial? A ver. ¿Puede ser el comienzo de los gatos como animal de compañía? Vamos a intentarlo ¿verdad? Vamos a intentarlo. Venga. Los gatos. Ya veremos si después hay un evento nuevo o no. Tenemos tres objetivos a punto de conseguir. Bien. El de oro lo vamos a conseguir pronto. El de influencia creo que también. Y el de expansión. Por aquí en cuanto tengamos estos territorios. Vamos a empezar con este ya. Por aquí ¿cuánto queda? 10 turnos. Un turno. Bueno lo tenemos. Venga. Siguiente. Este ya está. Aumento de población. Ahora mismo malas decisiones. En nuestra capital. Hemos investigado algo nuevo. Perfecto. Seguimos quitando cosas de encima. Siguen investigando. Sin problema. Recibido esto. Bien. Nueva religión en un nuevo territorio. Este de aquí. El siguiente tarda uno. Perfecto. Esto va a hacer mucha más fuerza aquí. Bien. Vamos a tener muchos más files. 61 de 80. Perfecto. Bien. Bien. A ver si podemos hacer algún precepto nuevo. Y por aquí ¿con quién lo anexionamos? Esta gente. Ahora mismo produce 7 de comida. Y 4 de industria. No hay nadie. Tendría uno más en 5 turnos. 7 de alimento. 4 de industria. Vale. Por aquí. 2 de alimento. Y producen en 8. No estaría mal por aquí. No estaría mal por aquí. Por aquí pueden aguantar bastante bien con el alimento. Y vosotros. Nada. No es suficiente. No vais a conseguir comida suficiente. Creo que es mejor que se anexione con esta gente. O se venga hasta aquí. Hasta Luluban. Y hacemos una ciudad mucho más grande. Aunque no sé yo. Si me compensa añadirlo aquí. Porque es mucho más caro. Esto es 27 de anexionarlo. Después anexionó ciudades. Venga. Vamos a aprovechar que ahora me cuesta poco. Perfecto. Tenemos esta nueva estrella conseguida. Este nuevo objetivo. Perfecto. Y 4 más a punto de cumplirse. Perfecto. Seguimos consiguiendo fama. 3.804. Nadie ha conseguido la última estrella por ahora. Estarán cerca, supongo. Tenemos este territorio también. Esta gente se va a poder mover de aquí. Porque no creo que nos vengan a atacar. Por lo menos por ahora. Así que se van a venir hasta el sur. Venga. A moverse. A moverse por aquí. Tenemos por aquí asuntos urgentes que requieren nuestra atención. Que es un nuevo principio sobre la imprenta. Sobre la impresión. A ver. Podemos movernos hacia una zona más liberal. O una zona más autoritaria. Esto lo que evita es la revolución en el imperio. Esto está bastante bien. Lo que pasa es que claro. ¿Bajamos la estabilidad? No. La mantenemos. Pero aumentamos el alcance de visión. Y quitamos influencia por territorio. Por distrito emblemático. No me gusta eso. Y esto lo que hace es añadir más influencia. Pero quita la estabilidad. A ver. Es mucho lo que gastamos. Yo creo que nos tendríamos que ir hasta aquí. Porque no vamos del todo a la autoridad. Nos quedamos en un terreno. Sí que un poco más autoritario. Pero no hasta la derecha de todo. Es verdad que estamos quitando la libertad de expresión. Pero sobre todo lo que estamos intentando es evitar las revoluciones en los imperios. Eso puede ser un problemón. Por ahora voy a aguantar así. Y ya veremos lo que hago. Tenía por aquí varios también pendientes. Por ejemplo aquí. Influencia en territorios. Más fe. Yo creo que voy a firmar esto. Para tener más fe en todos los territorios. Y añadir un nuevo agravio contra los imperios. Que tengan una religión oficial distinta. Como quién. Como los griegos. Como los griegos. Pues venga. Vamos a firmar esto. Perfecto. Nos queda esto también pendiente. Por ahora no lo voy a utilizar. Ya veremos. Esto me va a venir muy bien. ¿Veis? Si quiero intentar compensar quizá. Ves que esto se iría más hacia la autoridad. Y esto seguramente se va más hacia la libertad. Y puedo intentar compensar si tomo otra decisión con la libertad de prensa. Añadiría más fuerza en combate. Y seguramente. Bueno. O quizás no se mueva. Porque no va hacia aquí. No lo sé. Habría que verlo después. Por ahora los dejo así sin escoger. Bien. Tenemos más ciudades ociosas. Tenemos una ciudad ociosa. Y tenemos un ejército pendiente de movimiento. No sé cuál. ¿Tú? Tú no. Tú ya te has movido. ¿Quién está pendiente? ¿Vosotros? Vosotros. Un poco de movimiento veo por aquí. Esto serían cuatro. Tenéis que seguir más. Así que venga. Seguid hasta aquí. Eso es. Vosotros. ¿Montáis el puesto aquí? Montadme eso. Perfecto. Podemos descubrir incluso esto después. Ahora no tenéis movimientos. ¿Ya lo habéis montado? Ya lo han montado. Porque ya era nuestro territorio antes. Lo podemos anexionar rápido. Lo podemos anexionar rápido. ¿Cuánto tenemos aquí? Vamos a ver. Un segundo. ¿Cuánto tenemos aquí? 12 de comida y 11 de industria. Nos vendría muy bien el Luluvan seguramente. ¿En Perro Seco? Muchísimo mejor. Muchísimo mejor ahora mismo. Lo podemos añadir aquí ahora. 927. ¿Y Luluvan? 927. Los dos igual. 71 de estabilidad. Y tú 100% de estabilidad. Pues tenemos ganador por la estabilidad. Porque va a bajar. ¿Veis? Ahora baja 96. Pero bueno. Puede aguantar más esta estabilidad. Que Perro Seco. Bien. Tenemos más alimento. Perfecto. Todo esto está controlado. Por aquí tenemos más gente. En dos va a crecer. Tiene espacio para conseguir más comida. Aunque tendríamos incluso para seguir avanzando. Puedo mover gente. Podría mover gente para aquí. Para conseguir más dinero. Más ciencia. ¿Veis? En dos va a venir más gente. En tres va a venir más gente. Pero es igual. Tengo suficiente. Incluso ahora mismo que estamos haciendo. Esto de aquí. Bueno. Bueno. Vamos a mantenerlo así ahora. Compensamos un poco la ciencia. Porque estamos centrándonos en influencia y oro. Y ya está. Yo creo que va a ser lo suyo. Y por aquí podría subir la estabilidad. Durante 10 turnos. Con 55 de oro. Para mantenerlo en el 100%. Venga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Será por dinero? Tenemos un montón de dinero. Bien. Por aquí una ciudad ociosa. Vale. ¿Qué podemos hacer contigo? Conseguir comida. En 5 vas a tener uno más. Es suficiente lo que tienes. Los espacios que tienes. Incluso tienes espacio realmente. Para casi 8 personas. Realmente tú puedes poner 5. Pero podrías tener 8 personas. Por el alimento que tienes Superávit. Podemos aguantar. Así que te voy a aprovechar para este distrito. Este distrito va a conseguir ahora mismo 15 y 7 más aquí. Pues venga. 15 y 7 más. Que nos va a venir muy bien. Terminamos turno. Bien. Nuevo agravio disponible. Pedir reparación. Seguramente por la fe. Es posible. Vale. Cerramos esto. Vamos a ver. La conversión del chamanismo. Pero ¿cómo es que estáis utilizando el politeísmo? Pero bueno. ¿Esto qué es? Vale. Pierden apoyo. Menos 1. Perfecto. Fijaos que estaban subiendo. Estaban en 53 ya. Mejor. Vamos bajando este apoyo que tenían. Perfecto. Un territorio próximo a Centauri. Se ha convertido en una nueva religión. Al chamanismo. A la mejor que existe. Eso es. Vamos a verlo. Por favor. Muéstramelo. ¿Dónde? Aquí. Bien. Y todo esto hace mucha más presión. Aquí. Que supongo que mejorará. Dentro de muy poco. ¿Verdad? Quiero creer que sí. ¿Cuántos fieles? 62. Pocos. Necesitamos muchos más. Y por aquí parece que van avanzando. Fijaos. Chamanismo en 2. Perfecto. Y seguramente. Aquí influya directamente después. Bien. Bien. Vamos convirtiendo territorios. Un fiel más por aquí. Aunque sea de los griegos. Bueno. Esto está muy bien. Creo que vamos bastante bien. Recibido esto. Perfecto. Seguimos investigando. ¿Cómo va la gente por aquí? Uh. Ahora ya hay 3. Que solo le hace falta una estrella. Para pasar de era. 3. Pueden conseguir seguramente rápido. Cambiar de cultura. ¿Y esta gente cómo va? Segundo. Te doy 200 de oro. Tú. Segundo. 200 de oro. Primero. Cuando pase. De era. Voy a conseguir alguna de estas ciudades. Seguro. Seguro. E iré a por las hazañas. ¿Y aquí qué has cambiado? ¿Qué pasa? ¿Por qué me sigue saltando notificación? Nada, ¿verdad? Simplemente todo esto. Nada. Vale. Ahora ya se fue la notificación. A ver. Tenemos por aquí. Dos ejércitos ociosos. Tú. Que te estabas viniendo hasta esta zona. Por todos los problemas que tenemos por aquí. Así que sigues. Hacia aquí. ¿Por dónde? Quizá por aquí, ¿verdad? Bueno. Voy a venir por aquí mejor. Por esta calle. Y continuamos por aquí. Venga. Te voy a dejar marcada el siguiente. Eso es. Hasta aquí. ¿Vale? Para el siguiente movimiento. Podría subir ya a estas tropas. Porque fijaos que tenemos suficiente oro. Pero bueno. Por ahora voy a esperar. Mientras no nos acercamos a algún objetivo. Esta gente se ha movido hasta aquí. Bien. Por aquí parece que ya no tienen a nadie. ¿Vale? Se están moviendo hasta aquí. Por aquí no hay problema. En una zona no elevada. No me preocupa. Y por aquí. Ejército ocioso. Vosotros. Que también os estabais desplazando. Hacia aquí. Venga. Moveos hacia aquí. Por favor. Ya veremos incluso si ataco esta zona. Esta zona puede ser interesante. Si no. Quizá esta zona de aquí. Bueno. Ya iremos viendo lo que hay por esta zona. ¿Qué más? Esto era interesante. Podríamos verlo antes de movernos. Podríamos venir por aquí mejor. Sí. Moveos primero por aquí. Así que voy a perder movimientos. Pero vamos a descubrir esto. Conseguimos un poco seguramente de ciencia. O algo similar. Bien. Y tenemos por aquí. Ejército que complete su movimiento. ¿Quiénes? ¿Vosotros? Sí. Poco movimiento. Podéis moveros más. Y os vais a mover más. Hasta aquí. Por lo menos. Venga. ¿Cin de turno? Turno. 111. Bien. Estrella nueva. Casi. Esto lo vamos a conseguir. Esto con la población con 4 lo vamos a conseguir. Y esto por aquí. Nada. Con una tecnología más la conseguimos en dos turnos. Perfecto. Ya veremos si después cambio ya de era o no. O esas tres. Ya veremos. Vamos a ver. Asuntos urgentes. Y por aquí ordenar ejércitos que se muevan. Moveos. Tenéis movimiento suficiente. Habéis conseguido esto de aquí. Tú tienes más movimientos. Así que te vas a mover ahora que tienes eso. Aquí. Venga. Seguid avanzando. Se queda marcado. Se ha quedado marcado, ¿verdad? Dime que sí. A ver. Sí. Ahora. Vale. Tenéis eso. Y tenemos aquí un evento. Bueno. Otro principio. De los restos de otras fes. Vamos a mostrar detalles. Desbloquea la acción de desterrar la población. Es decir. Sacrificar a uno de la población para aumentar el dinero de la ciudad. O por aquí. La inquisición. Sacrificamos a uno por conseguir estabilidad. Vale. 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 Esto lógicamente se mueve hacia lo autoritario. Lógicamente. Perdemos estabilidad. ¿Ganamos estabilidad en serio? Parece que sí. Y con esto. Nos pasaríamos más hacia la patria que hacia el mundo. Y conseguiríamos pasar de cinco de estabilidad a dos de fuerza. Bueno. Perderíamos estabilidad y ganaríamos uno de fuerza. Ninguno de los dos me convence muchísimo. La verdad. Incluso me convence más. La eliminación de los infieles. Aunque después no lo haga. Sobre todo. Por el tema de añadir más estabilidad en las ciudades. Pero ahora mismo no lo voy a hacer. Porque ya nos íbamos a mover hacia la autoridad. Con la prensa. Seguramente. Por ahora lo voy a dejar. Tampoco quiero gastar mi influencia porque la quiero usar para anexionar ciudades después. Que dentro de poco vamos a poder hacerlo. Así que terminamos turno. Creo que las ciudades están más o menos bien. Dejadme revisarlas. 19 de alimento. Cero por aquí. En gato mojao. Vale. Por aquí están consiguiendo esto en cuatro turnos. Bueno. Esto lo vamos a conseguir ya en dos. Esto por aquí en cuatro. Esto por aquí en tres. Bueno. Dentro de poco vamos a tener un montón de distritos que nos van a añadir un montón de influencia y de oro. Vale. Sin problema. Pasamos turno. 112. Conseguimos nueva estrella. Por la influencia. Perfecto. 4.121. Y parece que los segundos ya tienen su séptima estrella. Pueden escoger. Territorio se ha añadido al chamanismo. ¿Quién? Lo que habíamos visto. Ya veremos si aquí esta zona consigue también cambiarse. Y si aquí aparecen más fieles o no. Ya somos 69. Bien, 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 bien. Poco a poco. Poco a poco. Vamos conquistando este terreno en cuanto a la fe. Bien. Ya tenemos todo esto. Por aquí una ciudad ociosa. Tú, Moche. ¿Y qué puedes hacer, Moche? No tienes mucho alimento, la verdad. No tienes mucho. En 27 turnos tendrías a alguien más. Que vas a tener alimento justo para él. Pues podemos aumentar el alimento quizá con el río, ¿verdad? ¿Por qué no? Vamos a añadir alimento por aquí. Venga. Alimento con el río. Esto son 1.035. Lo puedo pagar ya, ¿eh? Veamos cómo sube a 13. Perfecto. Va a subir más población por aquí rápido. Y ahora podría conseguir más fama en 1. 492 lo podría gastar también para conseguir más fama. Por ahora puedo esperar. Y el siguiente turno. Aquí ya no puedo construir otro distrito así. Ah, es que lo construí aquí. No, no, no lo he hecho en esta zona. ¿En serio? ¿No lo he hecho? Pues lo voy a añadir, ¿eh? 18.7 está muy bien, ¿eh? Y por aquí 15.9. Voy a añadirlo aquí primero. Venga. Cuando termines esto, te pones con esto. Perfecto. Lo que no sé es si cambias de era, si esto terminan de construirlo o no. No lo sé. Supongo que sí. En principio deberían. Vale. Ejércitos que se muevan. Siguen desplazándose. Perfecto. Todos vienen hacia aquí. Podríamos unir algunas unidades. Por ejemplo, tenemos aquí un hueco. Podríamos añadir a gente por aquí. Podríamos hacer un ejército, por ejemplo, de lanceros o mejorados. Ya lo iríamos viendo. A los inmortales. Tenemos unos cuantos inmortales que seguramente sean mortales y que ataquen por esta zona. Esta gente, por ejemplo, viene eso. Mira, aquí solo hay uno. Pero seguramente por aquí hay muchos más. Pero podríamos acercarnos a esta frontera y ver qué pasa. ¿Por aquí cuántos vienen? Mira, aquí vienen dos de inmortales. ¿O otros dos que podemos sacar de aquí? Puede ser interesante ese ejército. Podría estar bastante bien. Una cuadrica, cuatro de inmortales. Podría estar bastante bien. No tengo ningún disparo a distancia. Quizá tres de inmortales y alguien de distancia. Y también una cuadrica para tener un poco de todo. Quizá. Pero lo tenemos aquí. Lo podemos quitar de aquí también. Cuando esta gente se acerque hasta aquí, lo miramos. Fin de turno. Vale, tenemos una nueva investigación realizada. Perfecto. Tenemos una nueva estrella de tecnología. Perfecto. Creo que los siguientes ya han pasado de era. Fijaos. Han cambiado. Han escogido cultura y se han ido hacia los mayas. Mayas. ¿No? Han alcanzado la época clásica manteniendo. Ah, manteniendo sus tradiciones. Me parece estupendo. Genial. Así que tenemos los francos aún libres. Bien, 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 bien. A ver. Vamos a ver. Esta gente se ha movido. Creo que nos ven las intenciones. Yo creo que nos escuchan. Cada vez que digo algo, los griegos se mueven. Bueno, voy a mantener el movimiento de esta gente hasta aquí. Venga. Vosotros podéis mejorar dos de estas unidades. Tenemos 421. Esto va a cambiar bastante porque creo que son de 1 a 8. Es decir, sí de menos seguramente. Vamos a ver si es verdad. Eso es. Lo mismo con esto. Eso es. Baja nuestros ingresos, pero han mejorado estas dos unidades. Que se pueden venir seguramente hasta aquí. Sí. Las dos o una. Primero una. Se añaden aquí. Y quizá vosotros. 20. Sí. Podríamos utilizaros. Estos son 20 y estos atacan por 29. Es que la diferencia es muy, muy grande. Y esta gente por 23. Y esta gente también 23, 27. Un ejército de inmortales también tiene que ser bastante curioso. Podríamos cambiarlos incluso. Aunque la cuadra ya no es bien y bien porque puede atacar desde lejos. Bueno, no sé. Esta gente es interesante. La vamos a ver después hasta esta frontera. O quizá hasta esta. Ya veremos qué hacemos. Porque tenemos otra unidad por aquí. que podremos utilizar después. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a mantener toda esta gente aquí y a ver qué hacemos. Dos ciudades ociosas. Una tecnología pendiente. Vamos a ver qué nos queda. Nos quedan dos. Cuatro y seis turnos. Pues primero una y luego otra. Me da un poco igual. Ahora mismo, la verdad, no estoy utilizando nada de eso. ¿Vale? Por aquí las ciudades. Por aquí un ejército. Vosotros. Que os vais a mantener aquí. Os vais a unir a estos. Uníos. Venga. Cuanto más fuerza, mejor. Por aquí las ciudades. Y por aquí movimiento. ¿Quién tiene que completar un movimiento? ¿Quién? A ver. Completa movimiento. Vosotros. Ah, bueno. Aquí tengo tres unidades bastante curiosas también de guerreros. Que podrían transformarse también en espadachines. Que pasarían de 20 a 26 de fuerza. No. No está mal. Por ahora, seguid vuestro rumbo. Vuestro camino. Y ya veremos después qué hacemos. Que creo que podéis venir. Os tengo marcados. Aquí está el Luluban. Sí, vosotros. Os tengo marcados. Sí. Voy a marcar bien hasta aquí. Por ahora. Ciudades. Malas decisiones. Tiene comida suficiente. 14 por ahora. Espacio suficiente. Bien. ¿Podemos producir mucha más comida? Podríamos. Podemos poner otro distrito de estos. Podríamos. 15-7. No está mal. Y nada más. 15-7. Pero sí que me deja ponerlos uno al lado del otro. ¿Veis? Aquí sí que me deja. Interesante. 15-7. Bajaría 10 la estabilidad. Por ahora lo podría asumir. Bien. Y por aquí podríamos añadir algo más a río. Dos de alimento por esta zona. Bueno. No es que tenga mucho río esta zona. La verdad. Podríamos subir Indust ya también. Si es necesario. Bueno. Lo que voy a hacer ahora mismo es aprovechar esto. Vamos a aprovecharlo. Lo vamos a construir. 1.600. No. Sigue construyendo a tu ritmo. Y tu perro seco. Vamos a ver. Menos 2 de alimento. Menos 1 de población en 15 turnos. Necesitamos alimento. En perro seco. Y podríamos incluso explotar por aquí los caballos. Que también nos van a dar algo de alimento. Pues mira. Esto lo vas a hacer en un turno. O lo pago ya directamente. Venga. Lo terminamos. Conseguimos algo de alimento. Mantenemos esto. Tenemos espacio para más gente. Podríamos mover a alguien para aquí. Si es necesario. Y si no. Aquí hay un montón de río. Vamos a hacer lo del río. Venga. Lo pago ya. No. Va a bajar la estabilidad. Necesito mejorar la estabilidad. Lo voy a mantener así. Y después subo la estabilidad. ¿Con qué? Seguramente con la fuente o algo similar. Lo tenemos por aquí. Mira el acueducto. 20. Bueno. El acueducto seguro. Esto va a ser lo siguiente. Venga. Avanzamos. Aumento de población. Perfecto. Listo. Recibido. Porque se habían anexionado con este territorio del norte. Entonces funciona mejor el tema del alimento. Bien. Tienen 8. Por aquí pueden añadir después uno más. Está en equilibrado. Vamos a ponerlo en experto. Así más 4 en 1. No. Más 1 en 7. Suficiente. Y por aquí que sigan con esto. Venga. Están todos en experto. 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 Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bien. ¿Qué más nos queda? Otra ciudad más. Garama. Minus 1 en 174. Lógico. No producimos comida en esta zona. Y casi no la podemos producir. Realmente. Porque esta zona es muy seca. Esta ciudad tendría que ser anexionada con otra. Que tuviese alimento suficiente. Quizás Luluvan. Que absorba. Garama. Creo que sería lo mejor. Para que esto se dedique mucho a producir. Podríamos gestionar aquí. Algo más de producción. O de comida. Perdón. Producción. O dinero. Ciencia. Tiene estabilidad suficiente. ¿Con qué me voy a poner? Pues mira. Si tenemos por aquí la fragua. Esto por cobre. Está bastante bien. Tenemos 3. Podríamos conseguir bastante industria. Esto no podemos. Porque no tenemos bosque. Pero sí que podríamos tener esto. Porque es bastante pedregal. ¿Verdad? Todo esto. Es pedregal. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Vamos a hacer esto primero. Es uno solo. Son 5. Voy a hacer este primero. Vamos a dedicarnos a industria en esta zona. Y después intentamos anexionarlo con Luluvan. Vamos a ver si tenemos tiempo suficiente. En todos esos turnos yo creo que sí. Para anexionarlo y punto. Venga. Y por aquí un ejército más. Ocioso. Vosotros. Que os muevo hasta esta frontera. Venga. Vamos a movernos hasta aquí. A ver si vemos algo. ¿Se ve algo por esta zona? No se ve nada. Y por aquí. Pisaría su territorio. No quiero meterme en problemas ahora mismo. Mueveos hasta aquí. Venga. Hasta aquí. Y después. Hasta aquí. Bien. Siguiente. ¿Quién tiene que moverse vosotros? Pues venga. Moveos. Perfecto. Y turno. 115. Cultura elegida. Los griegos han cogido a los ganeses. Vale. No me preocupa. Los francos siguen libres. Nos está saliendo bien por ahora los movimientos que habíamos escogido. Igual que el anterior. Fijaos que ya los segundos tienen 2.223 de fama. Nosotros 4.632. Seguimos añadiendo fama porque tenemos por aquí disponibles aún muchas estrellas. Lo vamos a ver por aquí. Ya hemos completado la de población. Perfecto. Ya casi tenemos completa la de influencia. Ya casi tenemos completa también la de los distritos. Aunque esto va a ser bastante fácil de conseguir porque ya lo tenemos marcado. Esto solo un poco de turnos. Por aquí también lo mismo con el oro. Vamos a conseguir la siguiente. Y yo creo que nada más. Porque no nos vamos a poder expandir más en nuestra zona. Así que 1, 2, 3. Con esas 3 estrellas vamos a conseguir 2.52. 2.52. Pues nos vamos a 504. Más otros 252. Bueno. Bueno. No está nada mal. Vamos a conseguir algo de fama. Antes de cambiarnos. Iremos a los 5.000 seguramente. Y más de 5.000 la verdad. Y después cambiamos. Y después intentamos ser los primeros. Vamos a ver si conseguimos. En llegar a la tecnología. Creo que estaba por aquí. Por aquí. Por aquí. Segundo. Lo tengo por aquí. Dominio marítimo. Serían 50 más de fama. No es mucho. Pero siempre suma. Sería una hazaña más. Y quizás las hazañas después añadan algo más. No lo sé. Perfecto. Venga. Vamos a conseguir esas que nos quedan. Tenemos por aquí ciudades ociosas. Y movernos con nuestros ejércitos. Perfecto. Vamos a ver si vemos algo por aquí. En esta zona no veo nada. Quedaos por aquí un segundo. Vosotros. Quedaos por aquí. Ya estáis manteniendo la posición. Vosotros os seguís acercando hasta esta zona. Sin problema. Venga. Hasta aquí. Bien. Y las ciudades. Que tenemos gato mojado. Que va a restar uno en 147. Si no consigue suficiente comida. Ahora está produciendo. Supongo que más influencia. Y más oro. Y por aquí puede explotar la mina de hierro. Que tiene aquí al lado también. Que es interesante. Esto en dos turnos. Seguro que lo podemos gastar rápido. Mira. 703. En dos turnos tenemos recuperado este gasto. Así que venga. ¿Por qué no? Ponemos esto ya. Y vamos a poner algo. De río. Bueno. Es que no tienes mucho río tú. No. Te puede influir. Los establos. Tampoco tenemos muchos caballos. Tenemos dos. Bueno. Puede ser 10 de comida. Algo es algo. Tienes espacio para otro más. Más uno por barrio agrícola. Bueno. Tampoco te creas. Tiene que ser adyacente además. Me parece. Sí. Y el río es que no. Creo que hagas mucho. Vamos primero con esto. Y luego con esto. A ver si añadimos comida suficiente. Y después ya veremos. Estabilidad tiene. Así que bien. Seguimos. Otra ciudad más. Luluban. Que ahora. Que ahora. Luluban. Tiene. Comida suficiente. Tiene industria. Había colocado esto por aquí. Puede poner otro distrito de estos. Vamos a ver. 18 de oro y 5 de influencia. Bueno. No está mal. No es muchísimo. De oro sí. De influencia no tanto. Lo intentamos antes de cambiar. Uno más. ¿Cuánto le cuesta de tiempo? 8 turnos. Mucho. Me parece demasiado. Y por aquí en industria. Sí que podríamos mejorar mucho. Con toda esta zona. ¿Veis? Si explotamos esto. La cantera. En 3 turnos. Trabajando en la influencia. Industria 72. Esto va a hacer que vaya más rápido también el resto. Así que ¿por qué no? Voy a venirme con esto. Y después seguramente. Establos. Por caballos. Tenemos 2. Por río. Tiene bastante. Venga. Por río después. Tiene todo esto. Así que bien. Venga. Lo hacemos así. Listo. Y pasamos turno. 116. Y yo ya estoy viendo que vamos más de la hora. Es que quería escoger la cultura antes de cambiar o antes de pasar de episodio. Y no estoy viendo que vayamos a conseguir esto ya. Estamos a punto. Pero aún nos queda un poco. Casi. 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 Bueno. Igual lo conseguimos. Igual lo conseguimos. Venga. A ver si conseguimos esas 3 estrellas que nos hacen falta. Y terminamos. Por aquí. Completamos movimiento. Fin de turno. Fin de turno. Aumento de población en moche. Perfecto. Hemos terminado con esta tecnología. Bien. Nos queda otra. Escogida. Por aquí. Todo está controlado. Se está moviendo mucha gente por aquí. Tenemos que revisar esos contratos con esa gente. 86 de influencia. Vale. Nos queda un turno por aquí. Después. Segura. Influencia no. Perdón. De estabilidad. Vamos a mejorar la estabilidad por esta zona. Seguramente con la fuente pública. 15. Sí. Venga. La fuente pública después. Veáis con eso. Vosotros. Nos ponemos de primeros con 200. Vosotros. Aquí abajo. Primeros con 200. Mantengo esto. Ya sé que estoy gastando mucho oro por ahí. Pero es que no puedo añadir una más. Porque quitaría mucha influencia. Y no es lo que me interesa ahora mismo. Me queda por aquí un ejército por desplazarse. Este de aquí. Perfecto. Ya estarían prácticamente listos. Y en esta zona. Si os quedan movimientos. Os quedan movimientos. Podría añadir a alguien aquí. Y os voy a mejorar. A uno de vosotros. Y vosotros. Os lo vais a añadir aquí. ¿Podéis? Ah, perdón. Perdón. Así no. Así. Tenéis que ferir. Aquí. ¿Cómo? ¿No os habéis añadido? Pero lo he marcado bien, ¿no? Pues bueno. Para la siguiente. ¿La siguiente os añadís? Venga. Quizá ponga más de ellos. Sí. Hasta lo podría hacer al revés. Añadir dos hacia aquí. Quedarme con tres de estas unidades. No sé. Después, quizá. Vosotros os vais a mantener aquí mientras. Y pasamos turno. 118. Perfecto. Una de las estrellas. Otra. Y nos queda una, ¿verdad? Una que la tenemos a punto de caramelo. Esta de aquí. Bueno. Nos quedan mil y poco. Lo conseguimos, ¿eh? Uh. Bueno. Estamos consiguiendo 300 por turno, ¿eh? 300 por turno. Aunque estamos en 5129. Y parece que el cuarto, que es el que puede pasar de era. Por ahora aún le queda una estrella. Podemos hacerlo, ¿eh? Creo que podemos conseguir sin problema. Tenemos un evento por aquí. Un corcel para un coloso. Creo que esto lo habíamos visto. O no igual. Es si queremos montar al caballo. Si queremos sacrificarlo o adiestrarlo. Más 10 de estabilidad en perro seco. Por aquí. Aunque esto después tiene una posibilidad activa de otro suceso. Que puede ser positivo o negativo. Por aquí sacrificarlo. Baja el coste al generar unidades. Por aquí. Adiestrarlo. Y el nuevo ejército de refuerzo al lado de perro seco. Esto estaría bastante bien, ¿eh? Un nuevo ejército aquí. Estaría muy bien. Venga. Vamos a ver si esto funciona o no funciona. ¿Sois vosotros? Pues mira. Y os puedo mejorar incluso. No costéis ahora mismo mantenimiento. Y esto seguramente sí. Jinetes. ¿Cuánto me costan los jinetes? De mantenimiento. Cuadriga. Jinetes. 8. Pues por ahora os mantengo así. Y después os transformo. Y os uno por ahí. Por ahora. Quietos aquí. Perfecto. Vosotros. Vais a volver como estabais. Y voy a cambiar a 2 de aquí. A vosotros dos. Tú. En el ferir. Y directamente. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Así? Ahora. Perfecto. Y tú. En el ferir. Aquí. Bien. Y vosotros dos. Os mantenéis ahí. Vosotros. Mejoráis. 90. Y 90. Sé que me estoy gastando aquí. Pero bueno. Tengo un buen ejército. Perfecto. Si consigo este bloque más. Pues quizá mueva todas mis tropas por aquí. Pues. Puede ser. Está moviendo por aquí. Bien. Lo tengo controlado. Y queda una ciudad ociosa. Aquí en el norte. Tiene comida suficiente. Para crecer en 3. ¿Y qué puedo hacer? Le está bajando la estabilidad. Podríamos hacer una procesión para subirla. 10 turnos. Otro distrito de estos. Interesante esta zona. Mucho oro. Y la influencia la misma. 15 y 5. Pues. ¿Por qué no? Venga. Es lo que me interesa ahora mismo. Fin de turno. Tenemos esta cerca ya. Vale. A ver si conseguimos. Fin de turno. Creo que todas las ciudades están colocadas donde tienen que estar. Con las órdenes que tienen que tener. Perfecto. 120 el turno. Bien. Toda esta gente no se mueve. Perfecto. Otro turno más. Otro turno más. Casi lo tenemos. Venga que lo tenemos. Hemos ganado fieles suficientes para un nuevo precepto. Bueno, bueno, bueno. Pues entonces voy a hacer una cosa. Porque esto se alarga muchísimo. Lo que voy a dejar es para el próximo episodio. El escoger ya nuestra nueva cultura. Nuestra nueva civilización. Que seguramente sean los francos. Ya me diréis vosotros en comentarios. Escogeremos un precepto. Ya veis que como estamos. Estamos en el 121. Y seguramente nos empecemos a pegar con los griegos. Pues es posible. Seguramente. Lo vamos a dejar por aquí. Me decís como siempre lo que pensáis. Pulgarcito. Si os gusta. Si os entretene la serie. Y nos vemos en el siguiente. Venga gente. Un abracito. Chao. Chao.